salam alaikum hola a todos bienvenidos al canal hoy os voy a enseñar cómo hacer este dulce de coco rallado que se llama reichbond es un dulce que sabe a naranjas porque está rebozado en zumo de naranjas y coco rallado vamos a necesitar tres huevos 200 gramos de azúcar vainilla vamos a mezclar todos los ingredientes muy bien pudimos utilizar una batidora 60 mililitros de aceite añadimos 7 gramos de levadura química y 100 gramos de coco rallado si nos gusta la textura del coco rallado podéis molerlo al final añadimos 400 gramos de harina vamos a hacer bolitas tenemos el horno precalentado a 200 grados vamos a ponerlos por 7 minutos mientras que está en el horno hacemos el serope que lleva tres zumos de tres naranjas 200 gramos de mermelada que sea de melocotón o de naranja como en mi caso y después y que sea un poco temblado después que salen esperamos a que se enfríen un poco y lo vamos a rebozar en en el serope después en el coco rallado espero que os gusta la receta de hoy y que la probéis en casa si tenéis alguna pregunta me la dejáis abajo en los comentarios muchas gracias por todo el apoyo al canal por los mensajes que me enviéis y inshallah mañana con otra receta